En este mes tan bonito, mes de septiembre, mes en que celebramos muchas fiestas, pero creo que una de las fiestas principales es celebrar el nacimiento de la Santísima Virgen, la Madre de Dios, después del nacimiento de Jesús, creo que el nacimiento de la Santísima Virgen, pues ocupa un lugar también muy importante. El 8 de septiembre, en la iglesia, pues mucho tiempo no se estuvo celebrando debidamente esta fiesta. Hoy, gracias a Dios, ya se celebra en muchas partes esta fiesta de la natividad. Queremos decirles, en la iglesia se tuvo algunas homilías, algunos santos padres celebraron esto. Entonces, el Evangelio Apócrifo de Santiago, del Apóstol Santiago, nos habla ya del nacimiento de la Virgen, es un Evangelio Apócrifo, y yo les digo, bueno, no todo es verdad, pero no todo es mentira, ahí nos habla de los papás, el nombre de los papás de la Santísima Virgen, nos habla de San Joaquín y Santa Ana, ¿verdad? Ahí tenemos los nombres de ellos. Y ya después, a través de la historia de la iglesia, tenemos una homilía muy bonita sobre la Santísima Virgen de San Andrés de Creta, hablando ya del nacimiento de la Santísima Virgen. Tenemos también una homilía muy bonita, ubicada en San Juan de Amaceno, sobre el nacimiento de la Santísima Virgen. No vamos a hablar qué dice esta homilía. ¿Cuándo se estableció la fiesta, alrededor del año 700, el Papa Sergio I? Esta fiesta, pues, se celebraba en un momento o en otro, y el Papa Sergio I fue el que ya fijó la fecha. Repito, él, alrededor del año 700, ya fijó como fiesta del nacimiento de la Virgen, el 8 de septiembre. Entonces, ya desde entonces, tenemos un día para honrar a la Santísima Virgen en su nacimiento. Ya a partir de ahí, ya hay varios obispos y papas que celebran ya el nacimiento de la Santísima Virgen. Tenemos una congregación en Italia de María Bambina. En una ocasión las visitó el Papa Juan Pablo II. Queremos decirles, no hay mucho sobre la Santísima Virgen en su nacimiento. En una ocasión las visitó el Papa Juan Pablo II y les dijo, Me gustaría que investigaran todo lo referente al nacimiento de la Virgen. No tengo más datos si realmente investigaron, ¿verdad? Pero, ¿qué hay sobre el nacimiento de la Santísima Virgen? Bien, entonces hay pocos datos, realmente hay pocos datos. El día de los santos reyes fue un 6 de enero de 1840. 6 de enero celebramos el Día de los Santos Reyes, muy fiesta, muy celebrada aquí, especialmente en México. Y cuando una religiosa concepcionista, magdalenita, religiosa de clausura, estando en oración, ahí postrada ante el nacimiento, tuvo una manifestación, tuvo una manifestación, así, una imagen semergente a la que estamos viendo aquí. Y así, de pronto, era una manifestación. Y en esa manifestación, la Santísima Virgen le decía estas palabras, quiero que se me dé culto en mi infancia y concederé lo que se me pida en esta advocación. ¿Qué cosa tan hermosa? O sea, ella se manifiesta así, con una petición y con una promesa. Entonces, pero no nada más eso, sino que la niña, podríamos decir así, flechó, flechó a la primera. Así, yo les digo, así como se flechan, a veces dos jóvenes se flechan, se enamoran, ¿verdad? Me enamoré perdidamente de esta muchacha, me enamoré perdidamente de este muchacho, y así, así como está enamorada una mamá de su hijo, de su hija, no nada más le hizo esta petición, sino que la niña le infundió un amor tan grande a Magdalenita, a esta religiosa, un amor tan grande que quedó flechada, y a partir de entonces ella pensaba constantemente en esta petición y en esta promesa, y así se la hizo saber a su superiora, que era la madre Guadalupe, la madre Lupita, y bueno, desde luego no le va a creer luego, y le va a dar así como de largo, pero ella sigue insistiendo, y sigue insistiendo como una persona enamorada, va a seguir insistiendo, y en una de las ocasiones en que esta religiosa Magdalenita anda limpiando por ahí la sacristía, ve a una cabecita de un ángel que está por ahí, y se le viene a la mente, y si de aquí pudiera hacer yo, mandar a hacer la imagen, y dice, sí, creo que sí, y ya va y le dice, madre, pudiera darme permiso para, mire, de esta cabecita del ángel, poder hacer la imagen de la divina infantita, y la madre dice, bueno, ok, te autorizo, mandó a hacer con un escultor la imagen, y quedó hermosa, esa imagen, varios tenemos la dicha de conocer esa imagen preciosa, desde 1840, y está realmente una imagen preciosísima, de tamaño normal de una niña, y está preciosísima, y la conservan estas madres concepcionistas, ahí en la Ciudad de México, y la va a dar a conocer, con dificultades, algún sacerdote por ahí, la acepta, celebran las misas, las monjitas comienzan a difundirse, llega a oídos del señor obispo esto, y como es una devoción nueva, como es una devoción nueva, repito, en la iglesia no hay, no ha habido mucha devoción, en toda la iglesia, hay pocos que difunden esta devoción, el señor obispo de la Ciudad de México, va a prohibir esta devoción, de hecho, la va a prohibir, y Magdalenita dijo, bueno, que me queda, si aquí me ponen obstáculos, que me queda, y dijo ella, pues iré con el Santo Padre, y la madre Magdalenita, aún siendo de clausura, pidió permiso a su superiora, y fue con el Santo Padre, se embarcaron en Veracruz, y fueron preguntándose, llega Roma, hicieron mucho tiempo de viaje, y consiguieron audiencia, el Papa era Gregorio XVI, por fin consiguieron la audiencia, le expusieron la petición, de la Divina Infantita, quiero que se me dé culto de mi infancia, considero que se impide en esa vocación, la gente la acepta muy bien, esta devoción, tiene mucha devoción con la gente, algunos sacerdotes, y quisiéramos pedirle, el Papa escuchó atentamente, vio la buena intención, de esta monjita, vio que era obra de Dios, y el Papa Gregorio XVI, no solamente autorizó, la devoción, sino que le concedió indulgencias, indulgencia plenaria, hay indulgencia plenaria, desde luego el día 8 de septiembre, el día 8 de diciembre, el día 2 de la candelaria, el día 2 de febrero, el 25 de marzo, también la anunciación, el día 15 de agosto, también, el día 31 de mayo, y hay indulgencia parcial, el día 31 de mayo, y el día de la presentación, al templo de noviembre, también hay indulgencia parcial, son 5 indulgencias plenarias, y 2 parciales, que concedió, el Papa Gregorio XVI, la monjita se vino contenta, porque no solamente había autorizado, con un documento, verá, con un documento, que trajo la madre Magdalenita, yo tuve la dicha, de tener, el libro en mis manos, donde Magdalenita, escribe de su puño y letra, ese documento, y gracias a Dios, nos permitieron sacarle copias, a ese documento, y donde, ella narra muy bien, como fue todo este proceso, y, este, pues gracias a Dios, ahí comenzó, ya cuando enseñó el documento, al señor obispo, señor obispo, pues mire, el Santo Padre, nos ha concedido, la autorización, para promover la devoción, a la divina infantita, el señor obispo dijo, adelante, adelante, verá, y ahí comenzó, ahí comenzó, y esta monjita, no solamente, promovió así, sino que convenció, a varios sacerdotes, yo les digo, para que convenzan, a un sacerdote, de que escriba, sobre una devoción, para, es difícil, es difícil, yo quiero decirles, yo tengo la dicha, de tener en mis manos, gracias a Dios, varios, escritos, de esos tiempos, tengo aquí, un trido, a la divina infantita, que escribió un sacerdote, tengo un quinquenio, de esos tiempos, una novena, de esos tiempos, un sábado, a la divina infantita, también, de esos tiempos, un día, dedicado, también, a la divina infantita, escrito, por sacerdotes, de distintos, uno, por acá, de Linares, uno, de pueblo, autorizados, autorizados, porque en aquel tiempo, no se escribía nada más así, sino autorizados, aquí leía, por ejemplo, con la autorización del obispo de Puebla, con la autorización del obispo de Linares, con la autorización de, no nada más así, entonces, tenemos muchos documentos, de esos tiempos, y quien convenció, a esos sacerdotes, a esas personas, que escribieran, para convencer a uno, para convencer a dos, para convencer a, pues es muy difícil, solamente una persona, enamorada, cuando se enamora a alguien, de una obra, solamente un enamorado, puede convencer, solamente, solamente, entonces, Magdalenita, convenció, y promovió mucho la devoción, ella muere, en 1859, y ahí se quedó, ahí se quedó, la devoción, la madre superior Lupita, dijo, cuando muere, dijo, híjole, cómo le voy a hacer, este, para la, porque antes de morir, Magdalenita, le dijo, le voy a encargar, que promueva mucho, la devoción a la vida infantil, le voy a encargar, mucho a esto, si, no te preocupes, no te preocupes, vete en paz, vete con Dios, yo voy a promover, la devoción, y esto, en su mente, verdad, híjole, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, y, y bueno, pues, mandó a hacer otra imagen, ella mandó a hacer otra imagen, más chica, dijo, para que recorra las casas, para así promover la devoción, y mandó a hacer otra imagen, más chiquita, la conocemos, más chiquita que esta, que está aquí, y, pero pues, no, no le gustó, no le gustó, como quedó la imagen, quedó más, más fiquita, podríamos decir, no, no le gustó, entonces, no la mandó a recorrer las, las, las casas, y pues, ahí se quedó la devoción, más tarde, llegó una jovencita, a visitarlas, y cantaba muy bonito, y cantaba muy bonito, y veía la Divina Infantita por ahí, y, esa jovencita, nació en 1860, Rosarito, Rosarito cumplió años, ella es, del 7, se llama Rosarito, y su santo es el 7 de octubre, y, en mil, cuando cumple 20 años, en 1880, le dice, la madre, te voy a regalar, una cosa, si te gusta, te la llevas, ve a mi armario, ve a mi celda, y si te gusta, te la llevas, entonces, llegó, y cuando vio la imagen, esa que no le había gustado, la vio, y cuando vio esa imagen, cuando vio esa imagen, de María Niña, así, más chiquita, se enamoró tanto de ella, y ahí, y ahí la agarró, y, y dijo estas palabras, yo haré, que tú tengas, tu corte, y vas a tener, tú, religiosas, vas a tener, sacerdotes, vas a tener, obispos, vas a tener, laicos, vas a tener, hizo como una, como una profecía, y, y la monjita le dijo, ya se chifló esta, o sea, como que ya se volvió loca, verá, como tanto, y le dijo, ya vete a tu casa, ya vete a, a, a tu casa ya, llévatela, pero eso fue como una profecía, hoy, a esta distancia, vemos, y hoy hay, religiosas, de la vida infantil, hoy hay, sacerdotes, de la vida infantil, que somos nosotros, hoy hay, obispos, de la vida infantil, ya son cuatro, dos, que ya están allá, con Dios, el señor Chávez, el señor Castillo, el señor Chávez, estuvo en Casa Grande, el señor Castillo, estuvo aquí en Oaxaca, en Tustepec, el señor don Rafael, que hoy está aquí, en Jalisco, en el clan, el señor obispo don Juan Manuel, que está en la Tarahumara, dos, están trabajando, y dos ya están allá, con Dios, y tuvo laicos, tiene laicos, hoy también, o sea, esto que fue así, como un sueño, como una ilusión, pero, volvemos a lo mismo, lo que pasó con Magdalena, la niña, y la flechó, la enamoró, la enamoró, y ya después, como tres años, antes de 1900, se unió con ella, se toparon, el padre Federico, Salvador Ramón, un padre español, y juntos, él traía la devoción, de la Inmaculada, Rosarito, la Divina Infantita, y juntos, este, trabajaron, se pusieron de acuerdo, para hacer la congregación, de las esclavas, de la Divina Infantita, hicieron un, hizo, la madre, Rosarito, un templo, a la Divina Infantita, el padre Federico, estuvo, un tiempo, aquí, en México, después, tuvo que salir a España, allá, siguió, con las madres, de la Infantita, la madre, Rosarito, va a morir, en 1925, antes de morir, le va a encargar, les va a decir, a todas, a todas las, monjitas, ya tiene bastantes, les va a decir, voy a dejar, a la madre Almita, de encargada, la madre Almita, tenía carácter, muy fuerte, no era, muy apta, para ser la, superior, para suplir, a la madre Rosarito, y, y las monjitas, le decían, no, a ella no, a ella no, mejor a otra, y, y ella dijo, cuando yo muera, ella va a cambiar, cuando yo muera, ella va a cambiar, y, y exactamente, cuando ella murió, dijo, yo voy a dejar a la madre Almita, y, cuando ella murió, en 1925, en marzo, la madre Almita, se va a pasar, en cada, ahí, porque ya, había recibido, ese encargo, de quedarse, se pasó, en cada, mucho rato, dicen que toda la noche, ahí, ante la, ante el féretro, de la madre Rosarito, y con esas palabras, dame tu espíritu, las palabras, del liceo, a, al profeta Elías, dame tu espíritu, y, efectivamente, se transformó, completamente, fue otra, fue otra, eh, dame tu espíritu, se convirtió, de veras, en un alma, en un alma, eh, ya después, ella, con el padre Emanuel Leal, estuvieron trabajando, llegaron los primeros, seminaristas, eh, el padre Federico, regresa a México, en el, en el, 28, va a morir, en el 31, él se va a una misión, a Tijuana, pero, se enferma, gravemente, va a morir, en San Diego, California, también, en marzo, y, van a traer, sus, sus restos, acá a México, en su corazón, tanto, el padre Federico, como de la madre Rosarito, se conservan, ahí, en el templo, junto a la divina infantita, lo tienen, ahí, las madres, la madre Almita, va a morir, el padre Manuel Leal, en el 41, y, y, están los primeros, seminaristas, el señor Chávez, el padre Castillo, el padre José Cárdenas, el padre Capilla, los primeros cuatro, el padre Federico, el padre, eh, el padre Cárabes, el padre José Cárdenas, eh, los primeros cuatro, se ordenan en el 49, los tres siguientes, que son los dos obispos, y el padre Manuel, se ordenan en el 50, eh, todos ellos, habían llegado, en los, en los años 30, el padre Federico, dice que llegó en el 31, finales del 31, dice un poquito antes, y, conozco al padre Federico, eh, pero no, no lo, no lo conoció ninguno, formados por el padre Leal, y por la madre Almita, nuestro padre, llegó, en el 44, toma las riendas, de la congregación, ya tiene varios seminaristas, y, gracias a Dios, en el 44, la madre Almita, le hace la invitación, acepta esta invitación, y así es como, comienza nuestra congregación, nuestro padre, también se ve flechado, flechado, de amor grande, la divina infantita, tenemos sus cartas, y aquí en sus cartas, nos habla precioso, 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 también, de la divina infantita, yo creo que, hemos leído sus cartas, y aquí, este, nos habla, grandemente, del amor que le, tiene, que le tuvo, a la, a la divina infantita, él, también, ¿verdad? entonces, yo creo que, una petición, que podemos hacer, todos nosotros, es, que, amemos a la divina infantita, solamente, quien ama a la divina infantita, la va a dar a conocer, si no la amamos, no la damos a conocer, una señal, de que, la, damos a conocer, es esto. Música 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 Música